Hola amigos, soy Diany y quiero invitarle a compartir con nosotros una noche de música para toda la familia. Hola amigos, yo soy Warner y como dice mi compañera Diany, vamos a estar con ustedes este viernes 30 de octubre al ser las 7 y 30 de la noche aquí por TV Sur, canal 14 y a través de nuestras redes sociales. Disfruta y participa con nosotros una noche de alegría para todos los gustos. ¡Los esperamos! Una noche especial, vivirá usted este 30 de octubre aquí en canal 14 con las voces y todo el talento de Diany Castro y Warner Pérez. Desde las 7.30 de la noche y por hora y media usted tendrá un viernes de rumba. Dejaste que de ti me enamorara, me acostumbrara solamente a tu cariño, y ahora estoy pagando mi condena, tu odio me viste estar conmigo, siendo ajena. Ay, no ves cuando me lleve tu traición, yo que soñaba por hacerte sofría, no te adornaste y pasaste el corazón, si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría. Ay, llegó la bailadora a la prisa. Ya lo sabe. Viva un viernes de rumba aquí en canal 14, este 30 de octubre desde las 7 y 30 de la noche. Viva un viernes de rumba aquí. Gracias por ver el video.